Buenas señores, me vine a la premiere de Toy Story 4 y todo el mundo dice que es fanático de esta película, de esta saga. Pero si yo les hago unas preguntas, ¿será que me las responde bien? Vamos a ver. ¿A qué país llevarán a Woody en Toy Story 2? Viaja a rescatar a los que se llevaron a la tienda del pollo, ¿no es algo así? No sé, nada. Me rapaz. ¿Qué? ¿Qué? No recuerdo. Me acuerdo todo el tema del aeropuerto, pero no me acuerdo de dónde. Oye, no, no, no. Rapaz, pero ni aproximadamente me acuerdo. ¿Jampón? ¿Cómo se llama la guardería? No, mi memoria horrible. No, 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 no. Yo no me aprendo los nombres de nada. No sé, pero era el infierno. ¿Cómo se llama el vecino malvado de Andy? Yo me lo sabía de aquí en esta mañana. Mira chicos, pero se pasa y no pasa, apenas queda a los papás. No, 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 no. ¡Buerro! El chico. ¡Z! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo se llama el lugar donde Vos conoce a los extraterrestres? ¿Cómo se llama el lugar donde Vos conoce a los extraterrestres? No, no. Algo es que creo. Pizza, pizza, algo. Tampoco sé. Este video me hace quedar mal, te odio. Bueno, es una casa de juegos, ¿no? De diversión, una casa cerrada. No un parque de diversiones, sino un lugar cerrado. Pizza, planeta, no, planeta, planeta... Pizza, planeta. Pizza, planeta. ¿Cómo se llama el nuevo personaje en Toy Story 4? Forky. La más fácil. Forky. Forky. Bueno, por lo menos todos ya conocen el nuevo personaje que es Forky. Señores, no se pierdan esta película porque les aseguro que les va a encantar. ¡No soy un juguete! ¡Ey, ey! ¡Atrápen, no antes de que le saque un ojo a alguien! ¡Atrápen, no antes de que le saque un ojo a alguien! ¡Atrápen, no antes de que le saque un ojo a alguien! ¡Atrápen, no antes de que le saque un ojo a alguien! ¡Atrápen, no antes de que le saque un ojo a alguien! ¡Gracias!